Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Jukabi Sanders tiene como objetivo transformar la educación de Arkansas El edificio del Capitolio y las oficinas de la Cámara reabrirán para el público en general la próxima semana con una gran sorpresa Con las manos en la masa Raun Paul llama a Anthony Fauci mientras se retira Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La gobernadora electa de Arkansas, Sarah Jukabi Sanders anunció que seleccionó al funcionario de Florida, Jacob Oliva como su candidato para Secretario de Educación del Estado Sanders también le pedirá a la Junta de Educación de Arkansas que designe a Oliva, quien actualmente se desempeña como canciller principal en el Departamento de Educación de Florida como comisionada de educación primaria y secundaria Me enorgullece anunciar que Jacob Oliva será mi candidato para Secretario de Arkansas Es un líder que ha demostrado su valía en la lucha para empoderar a los padres e implementar reformas educativas audaces bajo el gobernador Ron DeSantis y estamos listos para transformar la educación de Arkansas La educación es la base del éxito y con mi candidato a Secretario de Educación y Comisionado de Educación Primaria y Secundaria Jacob Oliva estamos listos para transformar la educación de Arkansas con reformas audaces que empoderarán a todos los menores para tener éxito dijo Sanders en una declaración El éxito comprobado de Jacob en el aumento de rendimiento estudiantil y su experiencia sirviendo en muchas funciones educativas lo convertirán en un activo para mi administración A través de mi plan Arkansas Learns ampliaremos el acceso a una educación de calidad para todos los menores que crecen en nuestro estado capacitaremos a los padres no burócratas del gobierno y preparar a los estudiantes para la fuerza laboral no para la dependencia del gobierno para que todos tengan la oportunidad de una vida mejor aquí en Arkansas Oliva dijo en un comunicado El gobernador electo Sanders tiene la visión correcta para dar rienda suelta a la educación de Arkansas y estoy emocionado de ponerme a trabajar el primer día para promulgarla La educación es la clave para el futuro creando oportunidades para todos que es por eso que he pasado mi carrera implementando programas exitosos de aprendizaje temprano capacitando a los padres con opciones e invirtiendo en la preparación profesional Estoy listo para continuar ese trabajo aquí en Arkansas y espero trabajar con el gobernador electo Sanders para construir un futuro brillante para nuestros estudiantes De otro lado los visitantes tendrán acceso al Capitolio y a todos los edificios de oficinas de la Cámara del martes después de un periodo de casi tres años de cierre del complejo al público en general Como parte de la reapertura coincidiendo con la toma de control de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos el público puede participar en recorridos por primera vez desde el inicio de la pandemia Los republicanos encabezaron la iniciativa de reabrir el Capitolio como un medio para superar la incertidumbre del COVID la incertidumbre del COVID junto con los eventos del 6 de enero en el Capitolio En febrero los republicanos del Senado presentaron una resolución para reabrir al público el edificio del Capitolio y las oficinas de la Cámara una medida que fue aprobada en la Cámara Alta Sin embargo esa misma ley terminó estancada en la Cámara El Capitolio estará abierto al público en general al mediodía del martes Hora estándar del Este aproximadamente a la hora de la ceremonia de juramentación del Congreso según un aviso de los miembros de la Cámara y el personal de la oficina del sargento y en marzo el público tendrá acceso al centro de visitantes del Capitolio El examiner informa que un puñado de demócratas también está de acuerdo con que el edificio del Capitolio y las oficinas que lo acompañan estén disponibles para el público en general Entre los cambios de la política influenciados por los republicanos que se avecinan en el Capitolio según el representante Kevin McCarthy republicano por California quien probablemente esté en camino de convertirse en presidente de la Cámara la próxima semana Se desechará la noción de voto por poder Se retirarán los magnetómetros colocados fuera de la Cámara de la Casa Los líderes de la Cámara planean restaurar el orden regular haciendo que la legislación pase primero por los comités De otro lado El senador republicano de Kentucky Rand Paul emitió una declaración para retirar al doctor Anthony Fauci el principal inmunólogo del país quien declaró que no se arrepentía de cómo manejó el COVID Durante una entrevista se le preguntó a Fauci quien dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde el primer mandato de Ronald Reagan a principios de la década de 1980 si haría algo diferente con respecto al brote de COVID Soy el primero en admitir que estoy lejos de ser perfecto pero cuando dices hacer de nuevo sabes realmente no puedo ver algo que haría de nuevo por completo dijo Fauci Paul no estaba contento con el comentario de Fauci probablemente no haya ninguna figura pública o figura de salud pública que haya cometido un error de juicio más grande que el doctor Fauci el error de juicio que financiar la investigación de ganancia de función en un país totalitario hablando de errores crees que podría disculparse con el mundo por financiar la investigación que permitió crear super virus en un laboratorio también predijo que de hecho Fauci entraría en los libros de la historia pero que no sería recordado con tanto cariño como el propio Fauci podría pensar históricamente será recordado por uno de los peores juicios en la historia de la medicina moderna dijo y agregó que planea tratar de responsabilizar a Fauci por financiar la investigación no solo no solo responsabilizaré al doctor Fauci finalmente investigaremos por qué se enviaron los dólares de sus impuestos para financiar investigaciones está escuchando doctor Fauci ningún burócrata debe estar por encima de la ley dijo Paul a ningún burócrata se le debe permitir negar información al congreso y a ningún burócrata se le debe permitir no decir la verdad al congreso en diciembre del 2021 Paul acusó públicamente a Fauci de no decir la verdad al congreso durante su testimonio en el senado en una entrevista el republicano de kentucky admitió que no tiene muchas esperanzas de que Fauci vaya a ser acusado por el fiscal general de joe mary garland quien probablemente no estará mirando objetivamente el testimonio ante el congreso del principal asesor médico de la casa blanca lo hemos remitido al departamento de justicia pero de nuevo mary garland es el que ahora insta a los padres que asisten a las reuniones de la junta escolar dijo paul así que no tengo muchas esperanzas de que mary garland esté mirando objetivamente las no realidades de Fauci continuó paul seguido de una declaración de 12 palabras sobre el director sobre el director del niaid Fauci debería ser instado por no decir la verdad al congreso han procesado a otras personas han instado selectivamente a los republicanos pero de ninguna manera harán nada para evitar que no diga la verdad pero debería ser procesado por eso pero debería ser procesado por eso dijo paul quien es oftalmólogo en ejercicio agregó que como mínimo Fauci debería ser quitado de su cargo cada vez que le dice a la gente oh usa una máscara de tela en realidad está poniendo en riesgo a la gente si estás cerca de alguien con covid no quieres usar una máscara porque no funciona dijo latinoamérica al día te conecta con la noticia